Reinaré, debo irme ya mi tiempo de estar en este lugar ha terminado, todo lo que tenía que aprender ya lo hice, ahora debo seguir mi propio camino. ¿De qué hablas Vegeta? Por favor no me dejes sola, llévame contigo, dijiste que si yo quería estar por siempre a tu lado era mi decisión, por favor. Lo siento, pero debo irme, gracias por todo. Vegeta, Vegeta, no me dejes, por favor, yo te amo. En, serio, en verdad tú sabes lo que es amar, no lo creo. Pero, ¿quién eres? Vaya, así que no reconoces una de tus víctimas, entiendo ni siquiera me miraste a los ojos cuando me lanzaste esa lanza. Al igual que a todos ellos, también los eliminaste sin piedad. Lo siento, en verdad lo siento. Cállate, solo eres una hipócrita que quiere olvidar su pasado. Pero por más que te redimas, ese hecho nunca será. Borrado y es que eres una desgracia para todo aquello que te rodea. Ja, 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 despreciada por los humanos y por los mismos ángeles caídos. Tú fuiste el producto de un ángel caído desterrado con una mujer de mala reputación. No es así reinaré. Tú, el mismo en persona. Pensabas que iba a olvidar todo y que no te iba a castigar. Muy pronto voy a destruir todo lo que te importa, empezando por ese. Hombre extraño. Así como eliminé el traidor de tu padre, asimismo voy a eliminar a su traidora hija. Haré que te arrepientas de haberme traicionado. No lo voy a permitir. ¿Sabes qué es esto verdad? Eh, no puede ser. Dime algo que pasaría si él se enterara de que yo tengo esto en mi poder. Ya me imagino, haría todo lo que yo quisiera para que yo no desintegre tu pobre alma. ¿Sabías que a diferencia? De todos los seres de este planeta, nosotros los ángeles somos los únicos que no tenemos nuestras almas con nuestros cuerpos, sino que nuestras almas están en un lugar inhóspito llamado limbo. El mismo Dios nos dio ese castigo por rebelarnos en contra de él. Pero yo hice lo nunca logrado, pude encontrar, tu alma y te tengo en mis manos y muy pronto ese hombre hará todo lo que yo le pida sin ninguna resistencia. Mírame bien porque juro que voy a atravesar su corazón con una lanza. Al momento Reinaré despierta muy agitada y con llantos en sus ojos. No puedo permitir que Vegetta ni nadie sufra por mi culpa. Esta se dispone a preparar todo para irse, pero Asia despierta y le dice hacia dónde vas tan tarde Reinaré. Duerme Asia, solo voy a comprar algo, que la despensa está vacía y ya sabes cómo se pone Vegetta cuando no encuentra comida. Pero es muy tarde, si quieres yo puedo acompañarte. Mejor no, me iré volando y sabes que aún no eres muy buena. Está bien, pero por favor cuídate. Al momento Reinaré abraza muy fuerte a Asia con lágrimas en sus ojos. Está bien, lo haré, pero también tú cuídate y cuida a Vegetta por mí, en el poco tiempo que te he tratado, te he cogido mucho cariño y te considero mi hermana. ¿Por qué dices eso Reinaré? No le prestes importancia a Asia, duerme que es tarde. Ya fuera de la casa, Reinaré mirando hacia la habitación de Vegetta dice. Disculpame que no me haya podido despedir de ti, pero si iba te hubieras dado cuenta de mi presencia. Espero que te cuides mi destructor. Así lo dice Reinaré perdiéndose en la fría noche. Días antes de la llegada de Vegetta a la tierra. Es un honor que hayas venido a esta dimensión. Tengo entendido que eres hija del dios dragón emperador rojo y que lo andas buscando para matarlo. No obstante, hay un problema y es que tu padre viaja siempre por diferentes dimensiones y es imposible localizarlo. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Porque el escuchar tu voz se me hace muy molesto. Te propongo un trato si eliminas a alguien que viene en unos días, yo investigo por ti el rastro de tu padre, debo decir que las dimensiones son infinitas y sería imposible para ti saber en cuál de ellas está. Miserable demonio, ¿quién te ha dicho que necesito su ayuda? Disculpa si te he incomodado. Pero si cambias de opinión ya sabes en qué dimensión encontrarme, mi propuesta seguirá en pie. Eso lo. Dije hace ya un mes, tuve la duda de si ella volvería, pero veo que no le quedó otra opción. Espero que ella cumpla con su trato y elimine a ese maldito infeliz. Por la mañana, Vegetta despierta dándose cuenta de que Rías estaba acostada a su lado, por lo que la despierta y le dice. ¿Qué crees que haces insecta metida en mi cama? Lo siento Vegetta, sentí ganas que usaras mi cuerpo como tu almohada. G, en serio aún sigo pensando que eres una mujer muy vulgar. Dime acaso no provoca ningún sentimiento en ti, puedo hacer todo lo que quieras, recuerda que tú dijiste que te pertenezco. No pienses que vas a hacer que pierda los estribos como ese pervertido. Esto lo dice Vegetta levantándose de la cama. Vegetta mira a Rías y le dice. Yo tomaré lo que es mío cuando llegue el momento oportuno. Al escuchar estas palabras la pelo carmesí se sonroja y al instante Asia llama a Vegetta. Por lo que Rías dice, entonces sabías que esto iba a pasar. Espera Asia deja que Vegetta y yo nos preparemos. Presidenta, usted está ahí. Esto lo dice Asia abriendo la puerta muy asombrada. No es justo, primero reinaré y ahora usted. Anoche pensaba que reinaré al estar despierta muy tarde de la noche, creía que iba a intentar algo con Vegetta, pero resulta que era usted presidenta. Vegetta se queda pensativo por lo que dice, ¿qué has dicho monja? Ella se levantó muy tarde y dijo que iba a comprar, le dije que la iba a acompañar, pero me dijo que no. ¿Y dónde está, acaso ha vuelto? No, me levanté muy temprano y noté que la despensa estaba llena. Espera deja llamar a su celular. Rías la llama, pero esta no responde. Je, conociendo a esa insecta debe saber algo, en estos momentos debe estar escondida. ¿A qué te refieres Vegetta? ¿Conoces un tal cocaviel? Rías muy seria le dice. Así es, es uno de los tres generales de los ángeles caídos y el más despiadado de ellos. Esa. Insecta me comentó una vez que él fue quien la obligó a cometer innumerables hechos y creo que ese sujeto tiene algo que ver. Me reuniré con todos en el club del ocultismo, así, entre todos y con nuestros familiares la buscaremos. Kiba y Issei estaban en la academia, por lo que Kiba indagando en una bitácora de fotos del pasado de Issei, se da cuenta de que éste tenía una foto de pequeño frente a una espada sagrada con un amigo. Viendo esto, Kiba recuerda el motivo por el cual se había convertido en demonio, el cual era de vengarse. En la academia Rías se junta con sus piezas en tanto que Vegetta buscaba a Reynare, eh, sin embargo, Rías junto a sus piezas, cuando salían de camino a buscarla. Issei tropieza con una estudiante. Lo siento, perdón, estaba un poco distraído. Eh, creo que nunca te he visto en esta academia. ¿Acaso eres nueva? Vaya, pero que atrevido eres, me habían contado que eras un pervertido pero no al grado de ser un acosador. ¿Qué haré contigo, allá se voy a eliminarte? Y se y apartate, al momento Rías lanza uno de sus ataques, por lo que la chica misteriosa lo esquiva y dice. Que bien, me hace falta un poco de ejercicio. Dime quién eres y por qué estás en esta academia. ¿Acaso vienes de parte de... Cocabiel. No sé quién sea ese, pero si quieres una razón antes de que los mate. He venido a eliminar a un hombre llamado Vegetta. Are are parece que piensas meterte con la persona equivocada. Je, no me digas. Al momento esta toma su verdadera apariencia, por lo que Issei viéndola dice. Pero que hermosa es. Issei concéntrate. Si presidenta. De entre el suelo sale un revólver por lo que todos se... Asombran, al momento la chica se pone el revólver en la barbilla. ¿Qué haces? Detente, así lo dice Issei creyéndolo peor. Al instante la chica grita. Por lo que un gran reloj se refleja detrás de ella. Esta desaparece y le da un disparo a Keno por lo que la manda al suelo. ¿De dónde apareció? Kiba se lanza con su espada, pero esta esquiva sus ataques por lo que vuelve a dispararse, y del suelo. Sale un disparo dándole a Kiba. Je, eso es todo lo que tienen, creía que iba a ser más divertido. Detente ahí no voy a permitir que hieras a mis sirvientes. Rías lanza un gran ataque, pero esta lo esquiva muy fácilmente por lo que la chica se da un disparo y todos quedan congelados en el tiempo y del suelo aparecen unas sombras tomando la apariencia de la chica, por lo que les disparan, tanto a... Rías como a sus piezas, quedando casi inconscientes. Ustedes no merecen ser eliminados por mí, eso me quitaría prestigio. Antes de que se duerman, quiero que les digan a ese tal Vegeta que Kurumi lo anda buscando para matarlo y que lo veo en esa dirección. Si no va vendré acá y los voy a eliminar uno por uno. Así lo dice Kurumi pegándose un tiro en la cabeza para desaparecer. Había llegado la... Noche, por lo que Vegeta aún andaba buscando a Reinaré, a lo lejos Vegeta ve la capilla donde tenían a Asia tiempo atrás y decide ir, ya que percibía dos energías extrañas. Al entrar a la capilla Vegeta observa, pero no ve a nadie. Mientras estaba de espalda, alguien se lanza con una espada, por lo que este agarra a la espada sin problemas. Al momento una voz que venía de la oscuridad dice. Suéltala. Si no quieres salir herido, mejor será que me digan quiénes son para no eliminarlas a ambas. En un instante la luz de la luna alumbra a Vegeta por lo que una de las chicas al ver el rostro de Vegeta queda hipnotizada. Ay, pero qué hombre tan guapo, su cara y su cuerpo son como si fuera una escultura tallada por los dioses. ¿De qué hablas acaso te has vuelto loca? Ese hombre es muy peligroso. Agarró tu espada como si nada. Podría ser un demonio o un ángel caído. No seas tonta Senovia, si lo hubiera sido ya la espada lo habría desintegrado. Así que ustedes saben de los ángeles, demonios y ángeles caídos. Necesito que me den información. Pues hagamos un trueque, tú nos das la información que tengas y nosotros te diremos pero antes. Mientras las chicas hablaban, suena un gran sonido. Proveniente de sus estómagos. Verás, no podemos pensar muy bien con los estómagos vacíos. Invítanos a comer. Insectas, no creen que es muy tarde para eso. Cuando veníamos de camino vimos un pequeño local donde tendren comida muy tarde. Insectas vamos. Al llegar las chicas estaban muy felices de haber comido algo, ya que Irina menciona que tenían varios días sin poder comer. Entonces ahora si me van. A contar todo lo que saben insectas. Ay, pero qué lindo te ves cuando estás enojado. Irina ya deja de acosarlo. Cállense y díganme lo que saben, puesto que si están desde tan lejos es porque deben saber algo. Está bien tranquilízate, nosotros pertenecemos a la orden eclesiástica y nuestra labor es eliminar todo aquello que atente en contra del equilibrio del tratado de paz entre las tres regiones. Hace algunos días un padre que pertenecía a la orden, desertó y robó una espada con un poder sin igual. Creemos que ese hombre está trabajando con un ángel caído de alto rango y cuyo fin es hacer que se inicie la guerra de los tres bandos. Dime algo, ese sujeto que mencionas tiene el pelo plateado. Eh, ¿acaso lo has visto? Tuve un encuentro con él, pero se escapó como la cucaracha que es. Bien, te, contamos lo que sabemos, ahora dinos tú lo que sabes. ¿De qué hablas? Ya supe lo que tenía que saber, así que las dejo. No es justo señor hermoso. Dijiste que era una tregua. Nunca dije que haría eso. Además, les pagué lo que se comieron, por lo tanto, estamos a mano, esto lo dice Vegetta desapareciendo. En otro lugar Kiba iba caminando por la noche, pensando en las espadas sagradas, por lo que en, el camino se topa con Reinaré quien salía de un callejón huyendo. Reinaré, ¿en dónde estabas? Todos están como locos buscándote. Esta sin decir nada, empuja a Kiba hacia el lado, ya que alguien había lanzado un ataque. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién te persigue? Eh, parece que la traidora encontró un amiguito demonio. ¿Te acuerdas de mí no es así cara bonita? Maldito, tú de nuevo. Debes de tener, cuidado Kiba esa es la espada Excalibur. Kiba muy sorprendido dice. No puede ser cierto, este lanza su. Oliera ser, pero no funciona en contra de la espada sagrada. Así que es cierto que es la espada Excalibur. Reinaré, ¿estás bien? Si solo tengo unos rasguños, intenté enfrentarlos pero eran demasiados. Debemos tener cuidado, él está con tres ángeles caídos más. Al instante, desde el cielo, una lanza de luces arrojada, por lo que el sacerdote loco ataca a Kiba en tanto que Reinaré enfrentaba a los dos de los caídos, ya que había eliminado uno. El enfrentamiento se desarrolla, pero Kiba es herido de gravedad, por lo que el sacerdote psicopata le dice a Reinaré que si no va con ellos va a matar al pelo rubio. Esta sin poder hacer nada, dice. No voy a permitir que nadie más salga herido. Por mi culpa. No lo hagas Reinaré, solo escapa, yo conseguiré tiempo. Lo siento Kiba. Esta se entrega a los ángeles caídos y al sacerdote, por lo que estos le ponen unos grilletes de luz. Je, nunca creí que ibas a ser tan ilusa siendo un ángel caído, esto lo dice el sacerdote con intención de matar a Kiba. Reinaré le grita que no le hagan daño, sin embargo, cuando el sacerdote iba a atacar, Kiba, le da una patada por el suelo haciéndole caer, este se disponía a atacarlo, pero al instante, recibe una llamada de alguien. Por lo que le confirma que si la tienen. Lo siento cara bonita, pero tendré que irme, adiosito. No permitiré que se la lleven. Je, es tarde, ahora me ves, pero ya no me ves. Este lanza una bola de luz imposibilitando que Kiba pueda ver, por lo que al dispersarse la luz no. Había ningún rastro. Por lo que Kiba grita. Maldición. Al día siguiente Rías es informada por Sona de que unos representantes de la iglesia querían hablar con ella al terminar las clases de la academia, por lo que esta acepta sin dudarlo. Presidenta, no cree que todo esto está pareciendo muy extraño. Primero Reinaré desaparece, luego esa extraña chica detrás de Vegetta y ahora estas representantes, de la iglesia, esta ciudad está envuelta en demasiados problemas como si algo grande estuviera a punto de acontecer. Al pasar el día, las representantes de la iglesia se habían hecho presente. Estas se presentan como Senovia e Irina, donde la segunda resultó ser el amigo de la infancia de Issei. Estas junto a Rías, establecen el acuerdo de que Rías y sus piezas no se iban a entrometer en la lucha, de la iglesia en contra de los ángeles caídos. Al partir, Senovia mira a Asia por lo que le dice. No sabía que la bruja de la iglesia se había convertido en un demonio. Dime, ¿aún piensas en Dios? Asia muy impotente, le dice. Que no podía olvidarlo nunca. Ambas chicas, tanto Senovia como Irina empiezan a cuestionar a Asia. Por lo que Issei enojado intenta decir algo, pero es frenado por Koneko, quien le dice que no quieren conflictos con la iglesia. Senovia se dirige hacia Asia y otra vez la provoca diciendo. Si quieres puedo redimir tus pecados, así quizás Dios te perdone de todos los pecados que has cometido. Cuando esta iba a ponerle la mano a Asia. Su mano es agarrada por Vegeta. Enana, ¿por qué lloras, acaso? Estas idiotas te han hecho algo. Tú, no me digas que estás con los demonios. Mírame bien insecta, estás delante del futuro Dios destructor de este universo. No sé de qué hablas. No puede ser, como tan lindo, puedes estar de parte de los demonios. Enana, te hice una pregunta, dime si estas insectas hicieron algo. Al momento Asia se sonroja y les dice que no. Vegeta, muy enojado, les dice. Será mejor. Que se vayan antes de que elimine a las dos. Así es, ya escucharon a Vegeta si no quieren que les patee el trasero. Al momento Kiba entra muy mal herido, por lo que Senovia viendo la herida dice. ¿Quién es? Ese demonio tiene una herida hecha por la espada Excalibur. Rías junto a Asia Khan y atienden a Kiba. Por lo que cuando este recobra la cordura les cuenta que el sacerdote Locofreid está con los ángeles caídos y que se habían llevado a Reinaré por lo que Vegeta enojado, aprieta sus manos. Vegeta hay algo más de lo que quiero hablarte, ayer apareció una chica muy extraña y dijo que vino a matarte. Además dejó una dirección para que fueras donde ella o si no nos iba a matar a todos. Irina, vámonos. Conseguimos la información que queríamos. Rías Gremory y tú creo que te llamas Vegeta, espero. Que no se involucren en esta guerra. Vegeta muy furioso dice, será mejor que no me amenaces, antes de que las elimine a ustedes con todo y su patético dios. Asia agarra a Vegeta de las manos y le pide que se controle, por lo que este le hace caso. Las dos chicas salen tras la pista del sacerdote y los caídos. Por lo que en el camino Irina le dice a Senovia. Ese tipo llamado Vegeta cuando puso esa. Cara me dio un escalofrío. Piensas que hablaba en serio cuando decía de eliminarnos a todos. No lo sé Irina, pero si hubiéramos hecho algo en contra de Asia Argento, ahora mismo no estuviéramos hablando. ¿Dónde está la dirección que dejó esa chica extraña? Esta es la dirección. Vegeta antes de irte, quiero que sepas que esa chica llamada Kurumi, tiene habilidades de controlar el tiempo, además de otras habilidades que nunca había visto. Ten cuidado. No te preocupes insecta, voy a resolver esto lo más pronto posible. Vegeta sale rumbo al encuentro pautado. Al llegar Vegeta nota que el encuentro era en un parque abandonado. Por lo que a lo lejos ve a una chica sentada esperándolo. Así que tú eres Kurumi no es así. Vaya me alegra que recuerdes mi nombre. Entonces viniste a este lugar para. Matarme. Dime quién te ha enviado. Je, vaya, eres muy preguntón para ser tan guapo. No tienes por qué saber quién me envió, pero si te puedo decir que te tiene un odio ilógico bastante fuerte. Esta saca su pistola por lo que grita. Al instante esta paraliza a Vegeta y le da un disparo en la frente. Que, eso era todo, fue muy decepcionante. Kurumi escucha un silbido, por lo que al mirar hacia él. Lado es impactada por una bola de energía. Al disiparse el polvo, Kurumi había sido herida. Vaya impresionante jaja, parece que viniste preparado, debo admitir que me tomaste por sorpresa con esa copia de energía. Esta se pega un tiro en la cabeza por lo que todas sus heridas se curan. Cuando esta se dispone a atacar. Vegeta le dice, esta será una batalla emocionante, tenía tiempo que no me sentía así y por lo que veo tú también estás muy emocionada, lo que quiere decir que estás muy interesada en pelear conmigo. Vaya, no me digas que también sabes leer la mente. Je, nada de eso, solo que conozco a los apasionados por la batalla. Kurumi se pega un tiro, por lo que se teletransporta dándole diversos ataques a Vegeta, este decide transformarse en Super Saiyajin. Eh, sé que tienes mucho poder, pero en contra de mis habilidades, eso en mí no funciona. Aunque seas más rápido que la luz, mi habilidad siempre podrá detenerte, je, pues yo controlo el tiempo. Vegeta se dirige caminando hacia ella, por lo que ésta saca una escopeta y le apunta en la cabeza. Ahora no puedo pelear contigo, dame tiempo. Tengo que resolver un asunto lo más pronto posible. Y si me matas ahora, no podrás ver mi 100%. Eh, entonces me piensas dejar plantada, y... Si decido solo matarte. No lo harás porque sé que deseas pelear conmigo, tu cara lo dice todo. En serio te crees tan importante. Je, no lo creo, es que lo soy. Este da la espalda. Por lo que Kurumi levanta su rifle. Y le dice alto ahí. Vegeta se detiene. Por lo que Kurumi le dice voltea hacia mí. Cuando Vegeta voltea, Kurumi lo agarra por el traje, y le da un beso. Está saboreando sus labios dice. Espero que no mueras porque quien va a matarte soy yo, ese beso es para que no lo olvides. Al Vegeta irse, una de las sombras de Kurumi dice. Porque lo dejaste ir y no lo mataste. Je, no sé por qué, pero me resulta muy divertido. Con Reynare esta se encontraba crucificada en una cruz de luz, en tanto que un ser misterioso la miraba con una sonrisa.